muy buenas chavales bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a otro vídeo de days gone pues estamos aquí escuchando al guitarrista porque nos ha salido en la una interrogación en el ha salido una interrogación aquí en el campamento y sé que los guitarristas también son pues coleccionables que nos van a dar nos pueden dar un trofeito vale pero yo me canso ya de escucharlo quizás me den ya algo ya y algo ya para la redundancia creo que hay que escucharlo un rato más vamos a pasar un poco vamos ya a hacer la misión primaria con el señor esquizo que a mí me da que me la está jugando pero bueno hasta que no veamos vamos a ver si realmente el señor esquizo no lo está jugando si lo veremos más adelante a lío les go no sé el nitro cómo se recarga ni dónde viene marcado la la cantidad de nitro y los leyes estás ahí hola te he estado buscando por fin hay electricidad en casi todas las vidas mi cabaña incluida estoy y tengo un calentador viejo que funcione quiere bombo quiere pan pan genial le he vivido una horda barro mira es que eso yo vamos a buscarlo para esos exclusivos para enseñar las cuerdas te acuerdas si pero donde el único lugar por aquí con cable de ese si señor donde los equipos oye se me corta no no te oigo ya te diré algo en cuanto volvamos por qué me para tío con dos engendros al lado tío ahora reaparezco me pega un viaje hay por ahí también un nido que tengo que liberarlo joder tío que mal va tío de verdad va fatal tío va fatal el juego tío y con las ganas que le tenía tío era uno de los juegos que más ganas le tenía decía ha salido ragedó y sigo dándole a day gone le tengo muchas ganas pero es que me te quita las ganas tío lo mal que va loco cómo va tan mal este puto juego tío pero qué haces lo que vamos a hacer es entrar por la jodida puerta trasera a pie no me dijiste que íbamos a ir a pie recuerdas lo que pasó la última vez que llevaste tu moto allí bien visto y tú lo dices loco oye Iron Mike me dijo que te envió a dialogar con Carlos ¿qué? ¿el viejo te dijo eso? sí sí claro vale supongo que no pasa nada si lo sabes ahora que tu hermano y tú sois del campamento bueno habrá ido bien viendo como estamos entrando por como decías su puta puerta trasera la reunión ah sí fue genial como intentar negociar con un puñado de monos puestos de polvo de ángel pero sabes qué mientras no nos pillen esta noche al final el pacto del viejo puede que aguante aunque Busser y yo nos enfrentáramos a ellos en Rogue Camp eh Carlos dijo que fue un error unos rips rebeldes ¿vale? bueno dijo que no volvería a pasar y tú te lo crees y yo que sé macho solo soy un lacayo de Mike igual que tú mierda ¿lo has oído? sí lobos ¿estarán infectados? ahora lo sabremos vamos a reparar ¿cómo entraste antes? solía haber una escalera de madera de los mineros o espeleólogos o yo que sé venga por aquí súbeme vamos a ver venga súbete bueno y él me subirá a mí intuyo ¿no? venga esquizo súbeme vale mira por ahí a ver si hay una escalera ¿cómo que vale? súbeme hijo de puta vale date prisa tenemos que entrar y salir antes de que salga el sol ¿sí? dime algo que no sepa lobos cuidado me cargo vale vale bueno me sirve para coger un poquito de loot viene otro que bueno tío es que es que mata mata de un viaje tío es muy buena esta arma es que eso ¿dónde coño estás? espera espera ya está siempre tiene que hacer la intro cada vez que apuñalo tío lootea rápido venga venga vale Mike tenía un mapa se veían algunas sendas del servicio forestal a Iron Mike le encantará que hayas holgado esas cosas ojos que no ven corazón que no siente eso dice claro bueno la senda está en malestar estaba marcada como cerrada ¿qué hay tío? si hay algo hierban ¿no? si la voy a intentar coger a ver si no se va va muy lento tío estamos un poco de margen loco ¿la ves? si una hoguera de rip ¿habías visto alguno? no lo llaman un encuentro dicen que hacen un montón de locuras rodémoslo no quiero pasar cerca a la mierda yo quiero verlo ¿qué quieres? ¿palmarla? ya no mira solo solo quiero ver con mis ojos por lo que pasa de estos idiotas ya sabes descansa en paz sufre esas mierdas vale vale pero no te alejes si nos separamos estamos la vamos a liar seguro ya te sigo hey espera vale que cojones que cojones bueno parece que me encantaría liarla pero no se si voy a poder yo en verdad la liaba ahí liaba una que flipas venga a ver si llegamos hoy dios tenemos que salir del camino yo poco me fío de esquizo soy así yo poco me fío de este pago no me fío nada del notado este me la está jugando estoy seguro que me la está jugando compadre está elevando un sitio donde hay una horda agarro tío tiene que haber una horda cornetas para atraer engendros vamos ella manda engendros que puto loco tío que haces yo flipo tío y lo cogen y lo liberan no tiene lógica no tiene lógica va a venir una horda o algo pero es una persona de verdad no se lo vamos a dejar a los engendros es una persona de verdad que no es eso no vamos a abandonarlo no hemos venido aquí por eso mierda si vale venga bien la tengo la tengo tiene las piernas rotas no va a ir a ninguna parte tiene las piernas rotas no va a ir a ninguna parte está rompiendo su promesa tío pero bueno es diferente como lo del perro es un personaje que va evolucionando a lo largo de la historia eso está muy muy bien el brillo de los ojos azules la evolución del personaje que te cae el loco que no me interesa no quiero seguir hablando del tema un hongo unos mongees joder sí que es larga esta parte vamos a ver sí mierda mierda aprecha Dios york es una puta horda no no es una horda qué cojones es los rip venga vámonos 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 es tan gilipollas joder ¿has visto a su líder Carlos? no el más loco el más loco de todos con cicatrices por la espalda brazos piernas eso le repito a Mike no puedes tener un pacto con locos te lo dije es que eso no voy a ir contra a Iron Mike en algún momento ahora tiene que truncarse es decir no vamos a poder ir no vamos a poder ir a buscar algo y de repente tan pancho en plan por contar historia venga echemos un ojo pero ¿qué dices? que no sabemos qué hay ahí dentro vamos a mirar igual podemos aprovechar algo sí sí va en plano echa un ojo a ver si puedes encontrar ¿qué opinas? ¿la abrimos? claro vamos a abrirlo sí o sí no se va a abrir a ver por donde cojones puedo entrar espera para no sabemos qué hay dentro hay que la abierto ya vale a estas horas se estará despejado tranquilo que no dispares loco que te lo he dicho mil veces que no dispares esto es tonto y sigue disparando tío que no dispares animal no te sigue disparando no dispare loco arma de fuego no compañero no compañero si vaya maricona entra ahí ahí tiene que poner hendro gordo ahora mientras yo la aguanto no, no, ve tú la aguanto va 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 sujétala mierda joder sí la te escapa tira esta te escapa vale no pasa nada vale me veo me veo solo claro que sí que hay un bicho gordo hay nada hay nada más hijo de puta que pasa que os vaya a tira no vale si me quedo quieto se tiran pero bueno cuanto antes se tiren todos cuanto antes cuanto antes se tiren todos antes acabo con ellos push no me tengo que comer la misión yo entera está claro tío está claro que me tengo que comer la misión entera tío pero abres o no pero abre no porque no abres tío no entiendo loco no entiendo si es que no va a entrar hasta que no haya matado a todos la verdad me he quedado encerrado me he quedado encerrado con reneguejos cabreados ¿qué te crees que pasa? claro lo sabía tío sabía que había que acabar con todos para ahora abrirle la puerta porque el esquizo es un cobarde de mierda venga entra aquí aquí está desbloqueada dios ¿cómo vamos a subir? venga yo te subo espera ¿quieres que vaya yo primero por si hay algo ahí? me has pillado venga vamos vale vale le he luteado todo ahora sí podemos ir a la zona aquella venga subete loco vale ¿listo? sí venga arriba vamos realmente en esa escalera se puede subir tranquilamente vamos vale estoy un segundo ¿me abres o qué? busca algo para que suba aquí cuidado vale va a tirar la caja perfecto y abrimos la puerta vale hemos llegado a la ubicación se va a liar no creo que esto sea tan sencillo algo tiene que ocurrir venga mantén esto abierto y lo cojo ¿y por qué no lo cojo yo? aún no te fías de mí pues de hecho si lo hago larguémonos de aquí espero que ahora después de salir espero que después de salir de aquí no tengamos que ir andando otra vez hasta la zona de las motos ¿vale? porque si no va a ser una puta locura ¿vale? esto podríamos abrirlo tiene que haber ahora una traca ¿qué haces? ¿qué la ha jugado? lo siento tío era la única manera lo sabía tío hijo de puta ¿cómo lo sabía tío? que me la iba a jugar lo sabía desde hace ya tres o cuatro vídeos tío sabía que en algún momento me la iba a jugar de mala manera tío vamos a ver que nos sorprende vamos a ver si es que está compinchado con los rip con todos para incluso apoderarse del campamento de Iron Mike vamos a ver que nos sorprende ahora ¿quién es ese? este es Mario Luis o algo de eso ¿no? yo soy el camino mis seguidores mis seguidores han renunciado a sus nombres excepto yo por ahora Carlos Jessy ¿te acuerdas? Jessy ¿qué cojones? mantuve mi nombre y mis recuerdos de cómo tú Busser y Jersey Jim me sujetasteis mientras Jack me abrazaba la espalda y si eso fue hace mucho no es que tuviéramos oh 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 sí recuerdo los gritos no pasa nada qué mal se ve joder también recuerdo algo más que aprendí ese día de otro grupo de motero ¿vale? importante todo lo que hay en ti todo lo que te hace ser lo que eres puede consumirlo al fuego hasta que solo te queda tu nombre es lo que son los engendros también lo aprendí por eso necesitamos ser como ellos vamos a hacer esto vas a matarme de aburrimiento vamos a hacer esto di consección aunque no vamos a hacerlo solos ¿verdad? ¡Oh sí! ¡No vamos! ¡No! ¡Eres dos solos sin Busser! ¿verdad? ¡No vamos! Tenemos que acabar esto juntos ¡Qué mal se ve tío! ¡La quemadura de soplete! ¡De verdad! ¡Qué mal conseguida está! Ahora sí se ve eso sí se ve un poquito mejor la frontal no pero la lateral sí uno menos ¿y qué? ¿Quedará una docena? ¿Quizá más? ¿Qué probabilidad había de que los tres tú Busser sigamos con vida y juntos aquí en el fin del mundo ¿qué coño lo has hecho Busser? aún no estará aquí pero no estará muy pronto joder se pone la historia bien eres tú vi cómo te traían ¿y eso? no ese no es mi nombre estoy en el camino ya no tengo nombre nadie lo tiene qué bueno tío todos los que me importaban han muerto Lisa escúchame ¿sabes? ¿por qué queremos ser como ellos? echa la anilla que rescatamos en la casa ¿vale? ¿como los engendros? no porque ellos no recuerdan lo que han perdido a los que han perdido libérame la otra mano loco qué bueno tío qué bueno loco no me imaginaba por un momento que podía aparecer la niña a salvarnos tío tenía un hype interior en plan y ahora ¿qué pasa? la que nos salvará y la puta niña que nosotros estábamos muy preocupados por ella nos ha salvado joder tío ay dios mío qué hype ¿qué pasa? ¿Lisa? ¿dolón? ¿qué está? ven para acá compañero vamos a ver aquí vale vale están todas cerradas tío eso 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 nada eso nada eso es un recipiente contamos para liberarte vale en este momento me arrepiento de no haber mejorado algo de la de la vale otro menos vale esto sí se abre y atrás quedan más no sé si ir para allá o no me gustaría ir para atrás pero no me fío no no me fío tío no hay mucho hay mucho hype ahí me voy directamente directamente nos piramos hoguera ¿dónde coño está? vale ahí hay rip y ahí también hay rip estamos jodidos eh más una hoguera será fácil de ver no nos va coger es imposible que no nos cojan tío hay mucha gente hay muchísima gente loco vamos a ver vamos a ver por dónde vamos vamos a ver por dónde vamos para que no nos vean vale vale vamos a ir aguantando aguantando el tirón como podemos calla ahí arriba por ahí por ahí por ahí por ahí rápido rápido go fast sembró vale por aquí no hay nada vamos a ver si abajo vale aquí abajo para acá dame mi gorra compañero vale ahí tengo una pregunta ¿de qué va esto? ¿eh? arrastras a la gente hasta aquí los jodéis le robáis todo y luego ¿qué? lo cogeis todo y lo tiráis a esa hovena ¿esa es la idea? hostia puta ¿eh? hola sé tengo otra pregunta ¿y mi chupa? ¿qué? mi chupa mi chaqueta de cuero mi puta chaqueta de cuero ¿quién la tiene? no sé la tiene Carlos espera se ha ido lo ha cogido y se ha ido únete hermano estaba claro únete hermano no ha estado bien únete hermano no ha estado bien a mí que está cabreado no se le dice eso tío ¿cómo me voy a unir? si estoy cabreado loco estoy cabreado ¿cómo me voy a unir? tío me mataría todo cabrones laboro y nos vamos vale puede que esté por ahí arriba no se ha pirado para allá vale ya creo que me dan igual que me dan igual que me vea ahí que hay loco ahí hay mil cosas tío se ha metido se ha metido ahí dentro ahí está ¿era Carlos? ¿quién es? ah no es un tarao fíjate eso anda no me ha gustado esa muerte tío esa muerte era rebanada de cuello literal era en plan no pero bueno pero bueno venga vale no ha estado mal no ha estado mal tampoco venga va vámonos vámonos no tengo nada tío soy un miserable loco soy un miserable ¿dónde me puedo ir ¿dónde me puedo ir tengo que ir por allí pero hay algo azul hay algo azul o será mi moto ¿no? voy para allá voy a por ti hijo puta voy a por ti hijo puta voy a reventarte nos la llevamos ¿no? me has liberado aquí no estás segura ven conmigo antes de vale no vengas conmigo pero tienes que salir de aquí corriendo porque te matarán ¿entiendes lo que te digo? vente que pena tío te va a suicidar ah no oh joder la historia es brutal tío ¿qué es? ¿what the fuck? ¿esto qué es? madre mía soy capaz de liar una aquí que flipa ¿sabes? ahora mismo apete sésamo ¿estás ahí? ¿estás ahí? es esquizo me ha vendido los Ritz Busser van para allá avisa a Mai venga voy a coger mi moto ¿dónde está mi moto? ¿dónde cojones está mi moto tío? tío oh puta hay que coger esa mierda ¿dónde está mi moto? vámonos yo sabía que no le iba a jugar el cabrón tío hijo de puta venga venga vamos a nuestra moto e iremos al campamento de Iron Mike diremos la verdad creo yo joder pues sí que estaba la moto lejos ¿no? wow venga necesito mi moto loco vámonos arriba no debería haberme fiado de eso what the fuck qué susto me ha pegado joder qué bueno tío eso ahí hay un viaje de hippies vale listo ahí hay algo venga ya estamos cerca de la moto ya vamos descubriendo un poco ya si vamos avanzando ya si se va notando la evolución y el cambio en la historia casi estamos ahora se lía ahora pasa algo no puedo es que se va para allá con los rey ¿me recibís? me recibe no puedo vale es que en pelea en pelea no te reconoce el punto de misión ¿vale? eso pasa en la mayoría de juegos en el 90% de los juegos recupera tu nombre otro trofeo perfecto tenemos que tener ya casi el 75-70% de los trofeos no sé dónde vamos ahora no sé dónde vamos ahora hay que volver al campamento tranquilo hay que pararlo hay más no, no, no no paréis seguid he hecho vale por ahora vamos bien va a estar complicado salvar a los dos va a estar complicado salvar a los dos no, uno se ha caído ya el objetivo es la puerta este entendido el puente principal yo me separo aquí voy a ir por la pasarela por la ciénaga los flicks van a por buses que tengan cuidado ¿vale? recibido es en John suerte suerte podríamos haber salvado podríamos haber salvado podríamos haber salvado a podríamos haber salvado a los dos tío nos hubiera dado algo creo no lo sé pero bueno era complicado es complicado porque interactuaba mal era una mala interacción demasiado tarde demasiado lento no sé pero bueno por lo menos hemos salvado uno ahora venden una cinemática ¿no? en plan en plan ¿qué cojones pasa? voy a contar una milonga a Iron Mike chufre chufre hijo de puta pues venga espabila aprende mira por el circulito o por la ranurita y a disparar venga cae de aquí espera cae de aquí cae! perdido! sufrec sufr! venga ¿Ahora te pones a cargar? No, tío Su puta madre Venga, rápido Está liado Me estás viendo, Tarot ¿Qué haces? Su puta Vaya tela, miota, que no quiero eso, tío Joder Vale, uno de estos Tenía un machete En condiciones, que es este Es el corto a cf, pero no vea como corte También cabeza, ¿sabe? Vale, lo hemos matado Aunque sea ahí en plan Buja y chungo Tiene que estar dentro la liada Reventada la cabeza, máquina Venga, venga Venga, loco Pero ¿Por qué no se van esta gente, tío? Vamos a utilizar flecha primero, ¿vale? A ver si no me viera Y hacemos primero una pequeña Limpia Qué manera, tío, ¿eh? De matar a ese loco, ¿eh? Vale, un coleccionable Vale, un coleccionable Ay, hijo de puta Tenía una lista negra El cabrón No, anda Es que eso será un poco locuroso ¿Eh? Tonto, tonto no era, ¿sabes? Tonto no era, es que eso ¿Eso qué es, tío? Vamos a ver Vamos a ver Vale, perfecto Perfecto Ahí viene uno corriendo Un tarao Lo liquidamos Vale, lo ideal sería guardar un poquito Me gustaría coger esa munición, tío Pero No, porque la que tengo Me gusta mucho más Voy a lutear a este Esta zona es fea Muy fea Yo, de hecho No guardaría Voy a guardar Y me deja Y no se queda pillado, ¿vale? Vamos a guardar aquí Vale, no me deja suscribir Quiero suscribir, cojones Ahí está Guardamos Creo que esta zona es Es feota Que ya se ha guardado Siete veces, loco Con los bugs que tenéis ¡Coño! Tenéis dos mil bugs Joder Mira, ahí hay un hito Un hito Y por un hito Casi me matan Puta Puta Eh, no me vayas a matar, loco Su puta madre Hija de puta Anda cojones, loco Que no tengo nada Tío No tengo nada Tío Que nada Dame esa puta munición Anda A ver Vale Vamos a reparar esto Lo único que La hoja ribeta Es lo único que hace daño De la hostia Esto por aquí Esto por allá Vamos a ir despacito Vale Esta zona es jodidilla No os voy a mentir Déjala ir Por favor No Estáis perdidos Perdidos No, 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 no No, no Es como la retirada Creo, ¿eh? Alta el fuego Alta el fuego Alta el fuego Alta el fuego Ya está Pensaba que ibas a quedarte dentro Escuché a alguien gritar No, no podía dejarlo morir Espera, calma, calma ¿Qué coño ha sido eso? Se acabó Sí, Iron Mike ha negociado en alto el fuego Espera, ¿qué? ¿Qué coño está pasando? Vamos a ver igual ¿Qué cojones? Vamos Perdóname Por todo Dios, a mí también Mike, todo esto es solo un gran malentendido Solo quieren atacar mi campamento Matan a mi gente ¿Llamas a eso un malentendido? Ya habéis roto el pacto Entréis en nuestro territorio No robáis su ministro Nos atacáis Y nos hagas a mierda Mike, escucha Te lo pegan un puñetazo Oye, eh Bajad las armas Bajad las armas Espera Bien, es que eso Me gustaría conocer ese trato Joder, espera un poco ¿Por qué no se lo cuentas? Espera Cuéntale cómo nos has vendido A todos nosotros ¿Qué cojones quieres de mí? La verdad PAM O puta Lo has vendido ya, cabrón ¿El campamento está reventado Hijo de puta Pégalo un puñetazo a loco Dick Dick Es un alivio verte respirando Pero déjalo ir Dick ¿Qué? Estoy flipando Vale Bien, entonces Dice la verdad Sobre lo del trato ¿Y tanto? Solo los perdidos mienten Sí Es cierto Vale Te damos a Dick A William A los chicos moteros O como coño los llames Pero dejas en paz Lost Lake Hijo de puta Que al final nos vende A William Mike A nosotros Eso significa algo Tu palabra La del mandamás De los reyes Venimos bajo bandera de tregua Tregua, mis cojones Este es mi campamento Mi gente No podéis venir Con una bandera de tregua Ensangrentada Y exigiendo A mí no No me importa Lo que creas Que estos chicos Han hecho No me importa Por qué los quieras Lo que sé Es que no te los llevarás Teníamos un trato No, este es el trato Carlos Y es el único Que tendrás Vas a coger a tu gente Y os vais a alargar De los alentos Tomar por culo O vamos y morimos Todos juntos Aquí Y ahora El pacto sigue en pie Para mí Siempre ha sido así A Dick St. John Se la bufa, ¿sabes? Te pega ahí una ensecada Entre En la I Están perfectos De hecho Muy bien Escúrtalos Fuera del puto Campamento Esto no se ha acabado Carlos Ahora voy a decirle Te voy a matar Sufre Hermano Dick Apártate Hasta un lado Mike Mira, solo quiero decir Que ¡Pam! Hora de puta Encerradlo Y una mierda Déjanoslo ¡Apártate! ¡Pam! Quiero que comprendáis algo, chicos ¡Y no hay manera! Así no es Como hacemos las cosas por aquí No negociamos con vidas Ni asesinamos A gente a sangre fría Sacadlo de aquí Suéltame Le concederemos un juicio justo Como gente civilizada Y tendrá lo que se ha buscado ¡No me arrepiento, Mike! ¡No! Joder, lo he intentado He intentado salvar al campamento Los rey No van a parar ¡Carlos no va a parar! ¡Me oyes! ¡No van a parar! ¿Sabes quién era? Ya sé Sí, era el líder de una secta Durante el fin del mundo No bastaba para tenerlo ocupado También buscaba venganza Ese cabronazo Hijo de puta Sí Imagino que hace tiempo Que sabía dónde andábamos Esa noche en Crazy Willis No fue un ataque de los rey balanzar ¿Y es que eso iba a vendernos a él? ¿A dónde se lo han llevado? Lo voy a encontrar Y le voy a romper el cuello No, 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 no No dejes quiso por ahora Coge tu equipo Algunos Molotov Y toda la munición que puedas Espera ¿En qué estás pensando? Seguro que es una mala idea Sí, es una mala idea Pero lo vamos a hacer igual Voy a por los explosivos al bar Y a por el cable de detonación En la cabaña de esquizo Reúnete conmigo en el puente Te lo explicaré de camino Vamos a hacer lo de la cueva ¿Te parece bien, hermano? Sí Oh, sí Digo yo que vamos a hacer lo de la cueva No lo sé Vale, jamás se detendrán Campamento de Iron Mike El protector Todavía hay 2.000 millones de Historias abiertas Pero a punto de cerrarse todas ¿Vale? Vale, H.A.R.E.D. Vale Bomba de tubo Entrar Ahora no puedo hablar Carlos y los R.I.P. Se han ido sin más Con lo que han hecho Sí, vale Genial Cuéntale a Iron Mike Todo eso Lo haré Pero quiero hablar contigo No No quiero que hagas nada Se queda Es aquí abajo Vale, pues ahora hablaremos Solo tengo que llevar esto Hasta mi cabaña Sin que me vea nadie Hay que llevar los explosivos A mi cabaña Sin que me vea nadie What the fuck Tío, es que Es que Joder Estoy jodido, ¿no, compañero? Bueno, lo mismo No están jodido, ¿eh? Y fui en plan Arachado, tío ¿Cómo voy a abandonar La zona de misión? ¿Qué cojones? Vale, hemos llegado Ah, tampoco No era difícil Era una Una intermisión Un poco Chusquería Vale Hay que hacer por ahí Todo está bien Esto nos hará falta Vale Vamos para allá Vamos a hablar con Vale, hay que buscar los cables De detonación Necesito el cable Venga Algo nos encontraremos por ahí Como he confiado en ese capo ¿Cómo he confiado en ese capo? ¿Cómo he confiado en ese capo? No Hola Hola Es que hizo ya no le hará falta Venga, una Franco para saca. Vale, ahí la ubicación esa está cogida. Llegamos a la puerta de la... Es lo mismo, cojones. No puedo hacerlo. Hay demasiados heridos. Demasiados moribundos. Deacon, no soy médico. Vale, puede que no. Pero eres todo lo que tenemos. Creo que lo vamos a dejar aquí. No, venga, vamos a ir a mi cabaña que estamos cerca, ¿vale? No sé por qué habla del diálogo después de haber salido de la cabaña, la verdad. Tiene que haber cuadrado ahí lo rueado. Y luego a la cabaña de Esquizo. A por el cable de detonación, pero debería haber venido aquí directa para ahorrarme tiempo. Lárgate de aquí, Ricky. Supongo que podemos reventar esa cueva, ¿no? Que iré contigo. Cuando era un crío, mi padre encontró un nido de ratas bajo una caseta. ¿Sabes lo que hizo? No tengo ni idea. Esperamos hasta por la mañana, cuando estaban todas durmiendo. Puso un trozo de madera sobre el agujero y me pidió a la manguera. Luego me dijo, y no lo olvidaré jamás, la mejor manera de acabar con un nido de ratas es ahogarlas. Vas a volar el embalse que hay sobre el campamento. Esa es la idea. No quieren descansar en paz y les ayudaré. Dico, no puedes hacerlo. ¿Y por qué? ¿Por Iron Man? ¿Por qué hay un pacto de mierda? Sabes que me encantaría cargar mi Esquizo, pero tiene razón en algo. Carlos no va a parar. Los RIM no van a parar. Y lo sabes. Y lo sabes. Claro que es personal. Igual que viceversa. Al final no nos va a ayudar. Vamos a irnos solo. Vale. Coleccionable. ¿Te imaginas lo que Busser te echa de menos? Vale. Vamos a dejarlo por aquí. Muchísimas gracias a todos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Ya se va acercando al final. Y bueno, tengo muchas ganas de ver en qué queda todo esto. Y por supuesto, tenemos que darle a ese Esquizo su merecido. Y Carlos también muere. Es decir, tiene que morir Carlos y Busser. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.